Este es un podcast de RPP. Mi novela favorita. Una versión sonora de la esencia de las obras literarias, Patrimonio de la Humanidad, seleccionadas y presentadas por Mario Vargas Llosa. Les habla Mario Vargas Llosa. Será un placer escuchar juntos La Regenta, una de mis novelas favoritas. Leopoldo Alas nació en 1852 en la ciudad de Zamora, de familia asturiana, y a partir de los siete años viviría en Oviedo, donde murió a los 49. Estudió filosofía y letras y leyes y durante muchos años enseñó derecho romano. Pero fue sobre todo periodista, ensayista, crítico literario, ¿acaso el mejor cuentista de lengua española del siglo XIX y autor de una de las mejores novelas que se hayan escrito, La Regenta. A lo largo de toda su vida, Leopoldo Alas, que inmortalizó el seudónimo de Clarín, fue un feroz impugnador del autoritarismo, del conservadurismo y de la mentalidad clerical. El personaje principal de La Regenta es Betusta, nombre que disfraza la ciudad de Oviedo, en la que Leopoldo Alas satiriza el espíritu de campanario, la mentalidad provinciana, prejuiciosa, sometida a los dogmas intolerantes de una religión manipulada por fanáticos, dócil a los prejuicios de una clase social que practica en secreto los siete vicios capitales y luce una apariencia puritana y explota a sus semejantes con una buena conciencia a prueba de balas. El personaje femenino de La Regenta, la bella Ana Osores, casada sin amor con un marido bondadoso y paternal, pero aburrido, es como su modelo, la Emma Bovary de Flaubert, una mujer inquieta y ansiosa por romper esa cárcel de tabúes, restricciones y prejuicios que la sofocan, pero pese a su lucidez y a su coraje, es demasiado frágil para emanciparse y el medio termina aplastándola. Leopoldo Alas era un extraordinario creador de personajes. Los dos hombres que persiguen a Ana Osores están pintados con soberbia maestría. Uno es don Álvaro Mesía, apuesto, galante, que conoce los secretos del corazón de las mujeres, lo que aprovecha para seducir a sus amantes y luego abandonarlas. Es lo que hace con Ana Osores. El otro perseguidor de Ana es su confesor, don Fermín de Paz, magistral de la Santa Catedral de Betusta, un cura corrompido que, valiéndose de la autoridad que le confiere en sus hábitos, socava espiritualmente a Ana Osores, contribuyendo a su descrédito. Este personaje alcanza una fuerza dramática extraordinaria. En él, Leopoldo Alas describe al espíritu fanático, al que los dogmas religiosos han depravado, llevándolo a combatir de boca para afuera todo aquello que en secreto practica y anhela. El amor, el placer, esa carne a la que, sin embargo, se hiere en todos sus sermones. Y ahora dejo con ustedes la regenta. En Betusta, una pequeña ciudad española, a mediados del siglo XIX, el padre Fermín, el magistral de la diócesis, era el amo espiritual de la ciudad. Como magistral, hasta el propio obispo estaba en sus manos. Esta tarde, la bellísima y muy virtuosa Ana de Osores, la regenta, estaba esperando al padre Fermín en su confesionario. A doña Ana le decían la regenta, porque estaba casada con don Víctor Quintanar, que había sido regente. Y eso, que era un hombre 30 años, 30 años mayor, imagínense. Ella estaba citada hoy para hacer una confesión general. Debo agradecer a Dios haberme dado un marido tan bueno. Le debo a él la dignidad y la independencia de mi vida. Mi marido merece mi abnegación. Dios te salve, María, y en aire se gracia. El Señor es contigo. Bendita Dios. Ana no pudo evitar el recuerdo del apuesto don Álvaro, presidente del casino y el hombre más guapo y admirado de la ciudad. Dios te salve, María. Ana estaba consciente de que don Álvaro la quería, pero como ella tenía fama de virtuosa, él le hablaba solo con los ojos. Por el momento, claro, ya van a ver. En estas últimas semanas se ha mostrado más atrevido. Hasta imprudente, creo. Esto era cierto. Tengo que ponerlo a raya helándolo con una mirada. Haces bien. Esta mañana, mientras doña Ana, la regenta, espera en el confesionario de don Fermín, don Álvaro está conversando con Visitación, un antiguo amante suya. Visitación es amiga de doña Ana, claro está, amiga, claro. Pero a esta mujer la desesperaba la extremada virtud de su amiga. Quería precipitarla en el emocionante agujero adúltero donde había caído ella y también algunas otras, por supuesto. Porque don Álvaro... Esto no es amor, visitación. Es apenas un capricho fortalecido por las dificultades. Ella es hermosa, Alvarín. Eso te lo juro yo. Salta a la vista. No todo está a la vista. Si tú la vieras... Me la imagino. Pero, si la vieras, vieras... Es estúpido de su marido. Ese don Víctor con sus pájaros y sus comedias no es un hombre. No. La pobre pasa unas encerronas. Igual, te costará mucho trabajo. Puede que no tanto. Te cuento. Ella ya trago el anzuelo. ¿Tú crees? ¿Cómo sabes? Si le hablan de ti, empalidece y cambia de conversación. En el teatro, cuando tú vuelves la cara, te clava los ojos. Pero no te fíes. Ahora, ella se confiesa con el magistral. Nada menos. Con el propio padre Fermín. La devoción es un rival terrible. Este cura puede hacerme perder terreno. La conversación entre don Fermín y la regenta ha durado más de una hora. Ana se ha quejado de tristeza y el cura le ha hecho sentir que ellos dos son almas gemelas. La virtud es la belleza del alma. La melancolía de la que usted se queja es el deseo de llegar a la virtud absoluta. De los pecados de Ana se habló poco. Al salir de la catedral caminando hacia su casa la regenta sintió escrúpulos. No le he dicho nada de mi inclinación a don Álvaro. Hablé de malos pensamientos pero me pareció indecoroso personificar mis tentaciones. Debía haberlo hecho. ¿Podré comulgar mañana? En eso el apuesto don Álvaro se cruza en su camino. Ana empalidece pobrecita trata de escapar pero no puede. Don Álvaro se le acerca la saluda. Debe aburrirse usted mucho en Betusta. Sí a veces llueve tanto y aunque no llueva usted casi no sale. ¿Será que usted no se fija en mí? Salgo bastante. Ana había hablado con tanta confianza que se arrepintió. disculpe son son cosas mías. Don Álvaro decidió no aventurarse mucho y hacerse el interesante. Señora usted donde quiera que esté llama la atención hasta del más distraído. Doña Ana sintió un agujero negro en su corazón y don Álvaro comprendió que había acertado. Dan la vida sueño esta noche será que estoy viendo visiones que este hombre me mira con amor. Doña Ana como dice usted irá esta noche al teatro Ana dan la vida sueño no 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 puedo mañana tengo que comulgar. esa noche don Víctor no pudo convencer a su esposa de ir al teatro Ana se quedó sola en casa pensando ¿por qué no he ido al teatro? ¿por qué no puedo hacer lo que hacen todas las demás mujeres? salió al balcón a conversar con la luna pobrecita la luna se burla de esta mujer sin madre sin hijos sin amor que ha jurado fidelidad eterna a un hombre que prefiere una perdiz a todas las caricias conyugales tengo 27 años y no he gozado una sola vez de las delicias del amor de las que precisamente hablan las comedias las delicias de Julieta en un balcón como este sintió que se ahogaba bajó bajó a la huerta la ánguida apoyó la cabeza en la reja de la entrada de pronto pasó una sombra por la calle solitaria es que ni Romeo es él por supuesto que era él don álvaro se había salido del teatro en el entreacto para ver si acaso doñana aparecía en el balcón una corazonada el origen de muchos de sus triunfos si la encuentro le diré le diré que sin ella no puedo vivir pero cuando la vio no pudo hablar Ana estaba tan bella que por primera vez en su vida tuvo miedo de una mujer se armó de valor y gritó ¡Ana! le contestó el silencio Ana había huido al ver tan cerca la tentación había sentido pavor cuando su esposo regresó del teatro Ana se arrojó en sus brazos y lloró alma mía ¿qué te pasa? tú estás mal Víctor estoy nerviosa y triste muy triste pero esto no es normal Anita el doctor ya ha opinado que necesitas ejercicio distracciones escúchame iremos al teatro a la tertulia a las reuniones del casino a todo tu amiga visitación ha prometido ayudarme esto se acabó basta de soñar gracias 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 a la mañana siguiente el padre Fermín seguía maravillado con la regenta un tesoro como ella y yo no la conocía yo que soy el amo espiritual de la provincia mientras pensaba en doña Ana don Fermín se preparaba el desayuno entró su madre doña Paula esta señora era una mujer severa seca y muy ambiciosa doña Paula temía la influencia de alguna otra mujer sobre su hijo el magistral doña Paula era codiciosa y había sabido dirigir la vida de su hijo para acumular riqueza ambos manejaban juntos la Cruz Azul una empresa que monopolizaba la venta de objetos de misa adiós madre pero don Fermín estaba cansado de los negocios quería algo nuevo para su espíritu si acaso algún día mi amistad con Ana me permite confesarle mi ambición ella seguramente me absolverá ya más tranquilo decidió acudir a casa de los marqueses de Begayana pasara lo que pasara ellos lo habían invitado a un almuerzo este cura don Fermín sabía que iba a estar ahí doña Ana la hermosísima regenta y en ese momento y por eso mismo decidió ir en la casa de los marqueses de Begayana Ana tuvo miedo de ruborizarse al saludar a don Álvaro pero decidió dominarse y tratarlo como a cualquier otro su amiga a visitación se le acercó y al oído le dijo hijita si quieres puedes confesarte ahora mismo ahí tienes a tu padre espiritual Ana se estremeció don Fermín le extendió la mano a don Álvaro buenos días señor magistral Ana los observó juntos como hombres eran esbeltos y apuestos Ana le sonreció a don Fermín con una confianza y una humildad que aludía a los secretos confesados el día anterior don Álvaro los observaba preocupado un cura a doña Ana le interesa un cura después de almorzar decidieron ir todos al vivero don Fermín pensó ya he aceptado por debilidad asistir al almuerzo no voy a permitirme una debilidad más pero cuando Ana se enteró de que no iba se acercó a él con la mano extendida sonriendo no sea usted así querido padre acompáñenos señor magistral don Álvaro vio y escuchó de cerca este ruego su alma sufrió una quemadura había sentido celos de ese sacerdote a Ana si le interesa un cura un cura el padre Fermín había sentido un agradecimiento dulcísimo un calor en las entrañas completamente nuevo accedió le sonrió a doña Ana giró y se encontró con la mirada de don Álvaro esa mirada se convirtió en un desafío nadie la notó aparte de ellos y la regenta a ella le gustó ese desafío por supuesto esa noche el magistral no podía dormir ¿qué es esto? no es amor eso es cosa de novelas y poetas tampoco es lujuria no me remuerde la conciencia lo que me pasa es que me falta compañía en el mundo es eso solo eso con el invierno a la regenta le volvió la tristeza el famoso programa de distracciones planeado por don Víctor y visitación apenas se cumplía Ana había opuesto una resistencia que ellos no habían podido vencer don Álvaro interesado en que doña Ana saliera de su casa le decía a visitación se recluye por culpa del magistral hay algo allí no es una pasión sacrílega Álvaro lo que hay es que el magistral por hacerte la guerra quiere convertirla en una beata lo que no sabía don Álvaro era que la regenta soñaba con él casi todas las noches ¿de qué sirve luchar contra la tentación todo el día si la flaca naturaleza se rinde el enemigo durante las noches? Dios mío qué sueños he tenido nunca en el confesionario llamó por su nombre a la tentación que le empujaba al adulterio sin embargo una mañana se animó a hablarle de sus ensueños no dijo el nombre del causante pero don Fermín creyó comprender al salir del confesionario el magistral estaba muy intranquilo Ana sueña con un hombre ¿con quién? y poniéndose colorado se preguntó ¿seré yo? no no caeré en la tentación de convertir esta dulcísima amistad en un vulgar escándalo de bajas pasiones lo que yo quiero es una afición sublime para vencer la ambición de dinero que me corroe doña Ana quizás me permita decirle a mi madre que no impedirle que siga traficando con nuestra santa religión yo la salvo a doña Ana y ella sin saberlo me salva a mí mientras tanto Ana se topó con don Álvaro en la plaza Ana esta vez ella no trató de ocultar el profundo efecto que en ella producía su mirada conversaron un largo rato ella estaba locuaz sentía que la sangre le subía cada vez más a la cabeza y aunque se daba cuenta del peligro se dejaba resbalar como si aquel placer fuese su venganza por la estupidez vetustense que condenaba toda vida que no fuese monótona Ana veía Álvaro como un rayo de sol en medio de la niebla del invierno no se hablaba de amor pero por señas invisibles se decían todo y ella pensaba si este hombre se arrojara mis pies en este instante me vencería no es verdad ángel de amor que en esta apartada orilla más pura la luna brilla esa noche Ana fue con su esposo al teatro daban don Juan Tenorio y la regenta se interesó apasionadamente en la obra se sintió identificada con doña Inés por supuesto y pensaba con los ojos llenos de lágrimas no es verdad hermosa mía si el amor es eso no es verdad ángel de amor y huir del amor es imposible más pura la luna brilla y se respira mejor es absurdo que la vida pase como si fuera una muerte la barca del pescador que espera cantar maré soñaré con quien yo quiera no es cierto paloma mía que está respirando amor no pecará mi cuerpo pero mi alma sentirá el placer de lo prohibido que en tu semblante no había si no es verdad hermosa mía que está respirando amor eso haré a la mañana siguiente don Fermín el magistral se presentó en casa de Ana un esbirro de don Fermín había visto a la regenta en el teatro y había ido a contárselo Petra la doncella de doña Ana muy respetuosamente lo hizo pasar a un saloncito privado pero se quedó atrás de la puerta escuchándolo todo ayer como usted sabe fue el día de todos los santos en Betusta se ve al teatro como un recreo prohibido para ese sagrado día sé que lo ha hecho inocentemente Ana pero y mi prestigio se está diciendo que mi influencia moral ha perdido crédito doña Ana lo he puesto en ridículo con mi imprudencia perdón es preciso seguirme o abandonarme yo había soñado con un espíritu gemelo que al buscarme buscando la salvación sin saberlo me estaba guiando a la mía no quiero ser desagradecida como usted yo soy por dentro un montón de arena que se desmorona necesito que usted me guíe haré lo que usted me diga necesito necesito curarme debe hacer un esfuerzo y llevar una vida más virtuosa y otra cosa aunque en el confesionario yo le hablo como un médico del alma creo que la eficacia sería mayor si a veces conversáramos fuera de la iglesia he pensado que podemos encontrarnos en casa de doña Petronila Ana se incomodó por supuesto quien no en el confesionario usted no puede hablar con libertad suficiente usted necesita que la animen a expresarse si en estos días en los que solo siento tristeza yo necesito una palabra de amistad don Fermín satisfecho cogió una mano de la regenta y la oprimió y la oprimió entre las suyas gracias por su confianza señora gracias la Petra había escuchado todo pero no le dijo nada a don Víctor el marido de doña Ana es que la artera Petra tenía un plan como veremos más tarde la regenta no pudo seguir los planes trazados por don Fermín porque a los pocos días una extraña fiebre la postró en cama don Álvaro vino a interesarse por la salud de su amada y bueno hay que decirlo tuvo la villanía de corresponder los gestos de amistad de don Víctor que no sabía ni imaginaba nada de nada de nada don Álvaro venía a visitarla a su casa y con esto Ana se acostumbró a su presencia pensando tal vez se conforma con estar cerca de mí y tenerme solamente como mía don Álvaro nunca se propasaba todo era amarla en silencio y para ella todo era sentirse adorada días después una tarde gris sola en su cuarto y en su cama presa del más total pesimismo doña Ana tuvo la siguiente idea estoy sola en el mundo eso era casi cierto y ella se sintió desolada en ese momento lo que son las cosas posó los ojos sobre un libro de las obras de Santa Teresa pensó que la coincidencia era un aviso del cielo y se dijo ¿estás sola? no ¿y Dios? ¿dónde está Dios? Ana sabía dónde estaba Dios o por lo menos dónde había estado toda su vida y por eso se puso de rodillas enseguecida por el llanto con las manos juntas temblando sobre la cabeza y en esta postura elevó al cielo su resolución voy a ser buena voy a ser buena señor y don Fermín será mi maestro llevaré una vida de sacrificios si tú lo permites señor llegaré a ser santa y Ana empezó inmediatamente a ser la cristiana perfecta iba puntualmente a casa de doña Petronila a dialogar con el magistral y por ello el padre arcediano ese enemigo jurado y rejurado de don Fermín empezó a atribuirle a nuestro magistral un nuevo delito Fermín ha seducido a la regenta don Álvaro se sintió demasiado ridículo frente a esta victoria del magistral y decidió tomarse unas vacaciones fue a despedirse de la regenta le dolía aplazar toda esperanza de conquista pero ya no podía resistir más su propio fracaso vengo a despedirme salgo de vacaciones me voy a dar una vuelta por la provincia Ana oyó la noticia como distraída nosotros nos quedamos en Betusta este verano sí Ana lo había mirado sin miedo casi sin interés y él pensó si yo me arrojara a sus pies ahora ¿qué pasaría? que se divierta mucho Álvaro en sus viajes por la provincia él pensó que ella se burlaba de él y de su miedo estúpido a declararle su amor y sintió deseos de ahogarla pero hizo una venia y salió tropezando con la puerta entonces la regenta hizo algo insólito sacó del seno un pequeño crucifijo de plata y puso en él los labios en el largo momento mientras sus ojos llorosos buscaban el cielo azul entre las nubes pardas Dios te salve María quien eres 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 gracias al día siguiente de la despedida de don Álvaro Ana despertó pensando en él ya no está en Betusta mejor ya no tendré la tentación de engañar a Dios a partir de entonces Ana se fue poniendo cada vez más mística hasta don Fermín temía que cayera en éxtasis y tuviera complicaciones nerviosas Ana veía a Dios con tal evidencia que sentía deseos de levantarse correr a los balcones y predicar al mundo entero tengo que compartirlo no puedo quedarme con Dios para mí sola no don Víctor le decía a su amigo Frígilis Anita va a ser santa si Dios no lo remedia sería un honor para la familia pero a mí me da miedo todo lo sobrenatural visitación estaba furiosa ahora sí que ese cura echó mis planes al tacho el magistral le pidió que no se concentrara tanto en Dios sino más bien en las buenas obras es verdad debo sacrificarme por el prójimo y efectivamente se concentró en la caridad hasta que visitación como para probar por donde andaban las cosas le contó a su amiga Ana algo interesante don Álvaro en Madrid tiene amores con una señora muy noble y muy guapa todos lo saben y la conquistó pese a que ella es muy virtuosa mira tú Ana sintió que empalidecía y cambió de conversación tuvo miedo y se refugió pobrecita en sus conversaciones con el magistral en casa de doña Petronila don Fermín conmovido pensaba esta pasión que yo siento puede ir a dar no sé dónde tengo que evitar que degeneren amor carnal pero sólo conseguía contrarrestar la tentación de la carne con actos vergonzosos que le remordían la conciencia es Ana me ha devuelto las pasiones de juventud cuando don Álvaro regresó de sus vacaciones encontró a la regenta totalmente en manos del magistral o por lo menos así lo parecía y aliándose con el cura arcediano y otros enemigos de don Fermín emprendió la campaña decisiva para hundirlo propalaron una grave noticia imagínense don Santos Varinaga el rival mercantil de don Fermín el único que le hace la competencia a su cruz azul se está muriendo de hambre como lo oyen muriendo de hambre bueno muriendo de hambre o no don Santos se puso grave y el obispo quiso ir a confesarlo pero don Fermín le dijo don Santos no ha pedido explícitamente el sacramento señor obispo ni siquiera sabemos si abriga un sincero propósito de enmienda desaconsejo que acuda usted a confesarlo en estas circunstancias espere a que se lo pida don Santos señor obispo pero don Santos se murió sin pedir la confesión y por eso no pudieron enterrarlo en el cementerio cristiano pobrecita su alma en pena la gente comentaba don Santos los ha muerto fuera de la iglesia por culpa del magistral es un escándalo lo han enterrado como a un perro que iniquidad el obispo tendría que darse que injusticia es verdad que fue culpa de don Fermín muchas señoras dejaron de confesarse con él y hasta el mismo obispo ahora lo cuestionaba el magistral empezó a notar que su poder disminuía mucho en una de esas el casino organizó un baile para conseguir que acudieran las señoras más respetadas era necesario que fuera la regenta así que don Álvaro sobornó a don Víctor con declararlo benemérito del casino si conseguía traer a la regenta al baile y Ana por supuesto le dijo a su marido que sí ¿por qué le dije que sí? debí negarme en el baile todo el mundo miraba a doña Ana ahí está la regenta ¿quién lo diría? qué hermosa se la ve pobre magistral confesando esa belleza está perdido visitación se le acercó a doña Ana ¿sabes que me ha dicho don Álvaro? para amoríos el verano el invierno es para el amor verdadero no he podido zafarme de mi cadena y suspiró y se fue rapidito creo que para que no lo viera llorar ¿quién crees que será esa cadena? ¿qué cadena? la mujer que lo tiene enamorado pues mujer qué sé yo debe de ser casada Jesús creo que eres tú Ana de mi vida tú y yo justo en eso lo que son las casualidades ¿no? don Álvaro se acercó a las dos mujeres y Ana sin saber cómo se vio colgada de su brazo Álvaro le ofreció una copa de champán y ella la tomó él entendió que era momento de arriesgar ella encontraba a su pesar una delicia intensa en estos placeres se sentaron a cenar uno junto al otro y Ana sintió que un pie de don Álvaro rozaba el suyo había comenzado a sonar un vals y de pronto don Víctor gritó Ana a bailar Álvaro llévela usted la regenta buscó el valor para negarse pero no lo encontró se dejó llevar y mientras bailaban cada vez más rápido y más cerca el uno del otro don Álvaro sentía que aquel cuerpo esbelito inflexible y macizo temblaba en sus brazos y de pronto mientras daban vueltas y más vueltas con un vals Ana se desmayó en sus brazos hubo alarma general se suspendió el baile don Víctor gritaba hasta que por fin Ana volvió en sí y se la llevaron ¿estás bien querida? ¿me escuchas? la carne es así a veces no resiste al día siguiente Arcediano contó en la catedral frente a don Fermín lo que había sucedido en el baile el padre don Fermín furioso citó a Ana en casa de doña Petronila me emborracharon no me diga nada tengo miedo Fermín Dios mío no me mires así ten lástima Fermín por Dios te lo ruego ay sálvame ay quiero salvarme quiero confesarme Ana Ana yo soy de carne y hueso también yo necesito un alma hermana que me sea fiel no traidora ese hombre don Álvaro ¿qué pasó con ese hombre? yo no lo amo pero anoche ¿qué pasó? bailamos lo mandó mi esposo don Víctor no te disculpes eso no es confesarse yo ¿qué puedo hacer? mi poder es espiritual y tú anoche anoche no creías en Dios queridán piedad Ana esto se acabó me ha puesto usted de ridículo Betusta se ríe de mí su magistral su padre espiritual es un pobre diablo el magistral descargó un puñetazo sobre el sofá buscó su sombrero y salió sin volver la cabeza creyó que Ana lo seguiría pero pronto se sintió solo y abandonado Dios 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 ella estaba inmóvil sin fuerzas para seguirlo una idea terrible se le había ocurrido el magistral está enamorado de mí enamorado de mí sintió asco y corrió a casa pensando ahora ahora comprendo comprendo todo Don Fermín me quería para sí ese sacrilegio qué horror qué horror Ana se distanció de su confesor no podía ser de otra forma pero pronto empezó a arrepentirse de eso también ¿qué pruebas tengo yo de que él me ame? entre tanto Don Pompeyo Guimarán el único ateo declarado de todo Betusta cayó muy enfermo y para sorpresa de toda la ciudad pidió que fuera Don Fermín a convertirlo en cristiano en pocas horas la opinión general se había puesto a favor del magistral el magistral ha conseguido que el ateo se vuelva creyente Don Fermín no salía de su asombro por su buena suerte y recordando la muerte sin confesión de Don Santos pensó un mal entierro hizo que me desprecien un buen entierro hará que se arrodillen a mis pies pero el cura arcediano su peor enemigo pensaba ya pasará esta racha y volverán a ver al magistral en toda la horrible desnudez de su alma pero la regenta consideró que había sido casi un milagro y volvió a confesarse con Don Fermín y comenzó a ver visiones de cruces sobre piedras filudas tuvo miedo de volverse loca el médico le recetó nuevamente distracción aire libre emociones tranquilas los marqueses de Vega y Ana ofrecieron su casa de campo para que ya pasara unos días y allá se fueron Don Víctor y su mujer Ana experimentó un enorme cambio y escribía en su diario la primavera ha entrado en mi alma todo me parece tan nuevo tan poético Don Víctor está feliz él es tan bueno y como me cuida un día organizaron un almuerzo y Don Víctor invitó a Don Álvaro su amigo su amigo predilecto la verdad sí qué descaro el de Don Álvaro pero en fin Ana se divirtió mucho por supuesto y se puso a saltar muy bulliciosa por los jardines como una niña arrastrando consigo a Don Álvaro y a otros invitados más tarde mientras todos descansaban en el jardín Don Álvaro notó que Ana había desaparecido fue a buscarla por la casa entró a todos los salones y no la encontró tuvo una corazonada y subió al balcón Ana Jesús ¿qué qué hace usted aquí? la estaba buscando necesito decirle algo muy importante ¿qué qué es? que que yo la amo que yo la amo Ana estoy estado siempre muy enamorado de usted cuando Ana la regenta y Don Víctor su marido regresaron de sus vacaciones en el campo pues Ana y Don Álvaro empezaron a verse a escondidas en casa de la marquesa amiga y cómplice y anterior amante de Don Álvaro las primeras palabras que Ana ya vencida se atrevió a murmurar al oído de su vencedor fueron cuando no para siempre Álvaro júramelo si no es para siempre esto es un crimen infame te lo juro Ana te lo juro para siempre para siempre te lo juro Ana y Don Álvaro me amenaza me amenaza con revelárselo a Doña Ana sabe Dios que pasaría un desengaño haría regresar a Doña Ana donde el magistral no sé qué hacer pues eso de que vuelva donde el magistral eso no se puede permitir yo hablaré con Petra déjelo usted en mis manos mi querido amigo muchas gracias la mejor manera de neutralizar a Petra era seduciéndola y Don Álvaro no tuvo ningún problema para convertirla en su cómplice él ya estaba harto de tener sus encuentros con Ana en casa de aquella marquesa ahora le apetecía tomarla en su propia habitación y para eso le hacía falta la complicidad de Petra la doncella que era un alma muy enconada y rencorosa se decía ahora me voy a vengar del idiota de Don Víctor protegiendo los amores de Don Álvaro y Ana su esposa y a la vez veré cómo vengarme del hipócrita de Ana que va a estar sin saberlo en manos de su criada a ver quién manda ahora por fin además Petra había aceptado que Don Fermín le pasara un buen monto semanal por tenerlo informado de todo lo que sucedía en casa de Don Víctor estaba invitado pero Don Álvaro no fue Petra no era la única con secretos revelados claro que no Don Álvaro para que la regenta aceptara recibirlo en su habitación le reveló las aventuras de su marido con la criada Ana sintió repugnancia ese señor a quien he sacrificado lo mejor de mi vida no solo es insustancial sino que persigue a las criadas por los pasillos ¡qué asco! y Doña Ana aceptó que Don Álvaro subiera su alcoba todas las noches por su balcón nada menos que Petra era quien vigilaba que nadie lo viera entrar o salir hasta que un día para mal de sus culpas Don Víctor decidió cortar sus relaciones con la criada y le dio dos semanas para conseguir otro empleo entonces Petra se dijo ha llegado el momento de mi venganza y fue a buscar a Don Fermín a la catedral llorando le explicó ¡ay! he visto señor lo que jamás hubiera creído Don Álvaro el mejor amigo del amo entra todas las noches por el balcón al cuarto de la señora se sube por una escalera y se pasa toditita la noche y ya lo espera desnuda sobre la cama Don Fermín cerró los ojos y sintió ganas de arrojarse de la torre de la catedral ¡y me ha echado a Don Fermín! ¡Don Víctor me ha puesto en la calle! No te preocupes vendrás a mi casa Petra y esto era lo que en el fondo quería Petra ella consideraba que trabajar en casa del magistral era un ascenso en la escala social del mundo ¡gracias Don Fermín! ¡ay gracias! y en ese momento Don Fermín y Petra se pusieron a armar un plan para que Don Víctor se enterara de todo al día siguiente a las ocho de la mañana llegaría su amigo Frígilis al parque frente a su casa iban a salir de cacería Petra preparó todo y cuando sonó su despertador y Don Víctor abrió los ojos se sorprendió ya son las ocho pero si está oscuro qué extraño se asomó a la ventana y en el parque no estaba Frígilis no entiendo deben de ser recién las seis ¿quién me ha adelantado el reloj? ¿y para qué? en ese momento oyó un ruido que venía del balcón de Ana se asomó un poco y vio que un hombre saltaba del balcón al suelo ¡Dios! ¡Es Álvaro! le apuntó a la cabeza con la escopeta pero tardó en disparar y Don Álvaro desapareció miserable debí dispararle ahora lo veo perfectamente aquella amistad fingida todo era para estar con mi esposa y Ana debo matarla a Álvaro le he perdonado la vida por unas horas puedo empezar por ella pero ¿quién me ha adelantado el reloj? Petra sin duda Petra ha sido su venganza y ha acabado con mi felicidad para siempre y el dolor le hincó hasta arrancarle lágrimas ya no sentía celos el pobre solo una gran tristeza yo no quiero matarla yo la amo a quien voy a matar es a él para vengarse Don Fermín fue en busca de Don Víctor yo sé que aquello pide sangre Don Víctor y está bien que sea así pase lo que pase yo lo absuelvo de antemano y sin condiciones lo absuelvo de esa muerte usted no merecía esto Don Víctor agradeció la absolución adelantada y al día siguiente mandó desafiar a duelo a Don Álvaro Don Álvaro aceptó con mucho miedo Don Víctor es un experto cazador tiene una puntería infalible me va a matar al día siguiente y sin que Doña Ana se enterase Don Víctor fue al duelo al ver a su enemigo se le saltaron las lágrimas todo esto de matarse es absurdo no lo mataré lo dejaré cojo le dispararé a las piernas Don Víctor se paró en su puesto y le pusieron la pistola fría en la mano su amigo Frígilis le apretó la otra mano dándole ánimo Don Álvaro sin querer pensó en Dios se oyó la señal la bala de Don Víctor solo quemó el pantalón de Don Álvaro y en este Don Juan cobarde como no se despertó el instinto de conservación si Don Víctor vuelve a disparar me mata y entonces suavemente oprimió el gatillo Dios santo Don Víctor yacía sobre la hierba mordiendo la tierra como lo oyen su amigo Frígilis tenía lágrimas en los ojos y Don Álvaro dio media vuelta y fue a tomar un tren para Madrid cuando Ana se enteró de que Don Víctor había muerto cayó sin sentido ocho días estuvo la pobre entre la vida y la muerte viendo visiones y gritando a todas horas y dos meses más estuvo convaleciente a los diez días de la desgracia Ana había recibido una carta de Don Álvaro Ana de mi adoración partí porque el remordimiento me arrastró lejos de ti pero el amor me manda a volver ¿crees tú que debo volver o debemos reunirnos en otra parte en Madrid por ejemplo? Ana no pudo terminar la lectura de la carta es un es un egoísta incapaz de amar de verdad es un espíritu miserable ¿cómo cómo he podido caer en sus garras? otra vez tuvo pánico de su propia locura y procuró seguir las recomendaciones del médico solo Frígilis la acompañaba Betusta entera estaba escandalizada por el adulterio todas las mujeres hablaban mal de la regenta pobrecita y sus amigas la habían abandonado Frígilis optó por instalarse en casa de Ana dormía en el piso de abajo de esa forma ella se sintió menos sola olvido paz conversación con esta primavera que ya empieza y que viene a ayudarnos a vivir eso debe usted buscar querida Ana y efectivamente una mañana la regenta se despertó pensando creo que ya puedo ir a misa pero muy temprano y tapada entonces toda de negro y con un velo tupido sobre el rostro doña Ana la regenta entró en la catedral Ana sintió su olor y se le llenaron de lágrimas los ojos hacía tanto tiempo que no entraba ahí sin pensarlo se acercó al confesionario donde estaba el magistral donde tantas veces don Fermín le había hablado del cielo doña Ana no sabía bien que hacía ahí pero estaba rezando te pido señor que don Fermín sea en verdad el hermano que tanto tiempo creí que era tal vez lo suyo fue afecto puro y yo lo interpreté mal yo lo calumnié Ana creyó posible volver a la fe y a la vida se acercó más al confesionario entró y se arrodilló donde le correspondía y dijo Ave María Purísima el magistral don Fermín estaba en su sitio al otro lado de la rejilla y la reconoció a pesar del manto Ana dispuesta a rogarle perdón esperó durante un largo tiempo a que el cura le contestara como no lo hizo ella se puso de pie y se atrevió a apartar la cortina de terciopelo granate y a espiar dentro del confesionario entonces brotó de allí una figura negra Ana vio un rostro pálido y unos ojos que quemaban como fuego el magistral extendió un brazo y dio un paso asesino hacia Ana que horrorizada retrocedió hasta tropezar con una banca quiso gritar pero no pudo cayó sentada con la boca abierta y los ojos espantados el magistral se paró delante de ella le temblaba todo el cuerpo dio un paso más hacia Ana y le clavó las uñas en el cuello dio media vuelta y con piernas temblorosas salió de la patedral Ana cayó sin sentido sobre el pavimento y cuando despertó pensó que quizás había llegado el momento de empezar ahora sí una nueva vida y así termina una más de mis novelas favoritas La Regenta agradece su compañía Mario Vargas Llosa Mi novela favorita la esencia de las más grandes obras literarias de la humanidad seleccionadas y presentadas por Mario Vargas Llosa con Berta Pancorvo Karin Spano Javier Valdés y Bruno Odar adaptación de Mariana de Altau dirección general Alonso Alegría es una producción de Grupo RPP del Perú Escucha más capítulos como este y otros podcasts en RPP Sección Podcast